Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Mr. Félix con Primal Scents. Hola, hola, ¿cómo están? Como ya saben, y si no son nuevos al canal, Primal y yo tenemos, o Roberto y yo... El Primal. Tenemos una serie de videos en los que vamos acá a Palacio de Hierro, a Saks, que son tiendas departamentales aquí en Ciudad de México, a oler perfumería de nicho, a oler perfumería de alta gama, como le gusta. Alta perfumería. Alta perfumería. Tenemos otra aventura y tenemos muchas cosas que mostrarles. Muchísimas. Entonces queremos como contarles lo que olimos, ¿no? Para que ustedes sepan qué comprar, qué no comprar, basado en lo que acabamos de oler, que es toda esta increíble. Empezamos en Palacio de Hierro y lo primero que hicimos fue a Deep Tic. Porque tú querías oler algo de Deep Tic, porque andas con la onda de comprar Santal 33. O sea, yo quiero comprar algunos perfumes. Y estaba en Santal 33 y me había recomendado mucho un perfume que se llama Tamdao de Deep Tic. Así es, Tamdao. Aquí están viendo la lista. Tamdao es un perfume que tiene una combinación de sándalo y cedro. Por eso tenemos aquí la muestra de Tamdao. No me impresionó tanto, honestamente Tamdao estuvo bien. A mí me olió como un tipo en crenoir al extremo, pero... Húmedo. Húmedo, exacto. ¿A ti no te gustó tampoco? A mí no me gustó tanto, no me llamó la atención porque, o sea, yo teniendo perfumes como en crenoir y Bentley for Men Absolute, que es mucho cedro, mucha madera, pues, o sea, me gustó un poquito más eso. Pero, o sea, digo, don't get me wrong, la calidad es increíble. La calidad es muy alta, o sea, es un gran perfume, pero teniendo ya lo que... O sea, si vamos a gastar ese perfume, porque cuesta como 3,600 pesos, 3,800 pesos. Give or take, sí. Entonces no es así de... Sí, o sea, no es como el cambio que traigo en la bolsa. Sí, no es pocket money. Ajá. Luego nos usaron un perfume que se llama Volta, o Volutes, perdón, Volta, que tiene miel. Miel e iris. Está deliciosa este perfume, me encantó. Huele un poquito gourmandish por la miel. Sí, la miel aquí, fíjate que puedo hacer la representación de... Bueno, la comparación un poquito de la miel de Naxos, el tema del iris, lo hace ese pelito más femenino. Y hubo otro perfume que tiene higo. ¡Guau! Ese... Y aquí tengo yo la contraparte, que de hecho la metiste de contrabajo en mi bolsa. Porque aparte estaba al lado de Acqua di Parma, y sí, ya saben de qué hablamos. Pico de Amalfi de Acqua di Parma. Así es. Ese perfume pico es higo. ¿Ya está como impregnado con un buen de cosas? No, güey, ¿cuál impregnado? Está fuerte. Pero, ok, hagan de cuenta que a Acqua di Parma le bajan la parte frutal, y lo que le bajaron de fruta aquí, se lo pusieron de verde en esta parte. Recuerden que la parte de higo, bueno, la corda de higo es frutal, herbal, o sea, como con la hoja de higo, y un poco como cremoso. Entonces, pues ambos son muy buenas opciones. Yo ya tengo este, tú sabes que yo ya tengo pico de Amalfi. Sí. Pero este, este de higo de Diptyque, me voló la cabeza y es un gran, gran perfume. Y luego le damos uno que se llama 34, que es una botella distinta, también muy rico aquí lo tengo. Creo que de Diptyque es el que más me gusta. Creo. Creo. Creo que, creo que. No voy a comprar nada de Diptyque. Ok. Creo que. Creo que. Me regalaron también, esto es normal de los recaps, que se va la luz y todo. Me regalaron Dosson, y no es Dosson's Creek. Y me regalaron también esta pequeña muestrita de O Capital. Pues estamos bien servidos con Diptyque, ¿no? Sí, sabes que Diptyque es súper, súper bien. Yo aquí tengo dos, ya este tres, no está súper, súper bien. Ahí está. Muy bien, Diptyque. Y de Diptyque tenemos que dar las gracias a Eliseo. Se portó buenísima onda con nosotros. Entonces, si quieren un gran trato de estar en Ciudad de México, vengan a Palacio de Hierro, Santa Fe, con Eliseo Hernández, me parece que se llama, perdón si me confundí tu nombre aquí abajo, lo voy a poner, completo. No, no completo, es un hombre de INE. Sí. Con su curpi y todo. No, o sea, su nombre, nombre y apellido. Vayan con él, gran atención. Luego de ella nos fuimos a Saks. No, no, nos fuimos a Perfumería de Autor. Nos fuimos a... ¿Tú oliste Perris Monte Carlo? Yo olí Perris Monte Carlo. Olí Perris Monte Carlo. Oliste Perris Monte Carlo. Porque hice un video, bueno, yo que ya conocía a Bonita Heating, un video que hicimos tú. Así es, así es. Y probé... Se lo debes dejar por acá también. Gracias, Tóximo. Sí, probé tres, probé tres fragancias. Una que se llama Cacao Azteca o Cacao Aztec. Esa me gustó mucho, me la diste probar. A mí esa, pensé que iba a ser más chocolatosa, pensé que iba a ser cacao, cacao y como que no sé. O sea, igual no olí el secado, nada más la apertura, pero bien. Ok. Luego probé una que se llama Uth. La tienes en esta mano. La tengo en esta mano. Es una fragancia, como tú dijiste, perrona. Sí. Está como perrosona, dije. Está fuerte. Está fuerte, sí, sí, sí. Este es un perfume de oud intenso. Sí, complicado. Este no es un oud que pueden encontrar en oud. No, incluso, sí, o sea, muy terroso. Sí, 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 súper, súper terroso. Sí, o sea, esta no es esta. La traje solo para si decías eso. Solo por si decías referencia a Uthwood, traigo conmigo todo en todo momento. Ay, señores, señores. Quiero anticipar. Te vas a comprar. Que ese es un perfume que puede irse conmigo el sábado. Bienvenido a Calidad. Después de ahí, olimos Egipto. Olimos Egipto. Fíjate que Egipto, al principio, de Irambob, Egypt, Irambob, yo cuando la probamos en los videos pasados, sí me gustó, me voló la cabeza, no, pero hoy le encontré algo interesante. Hoy tiene algo padre, sí. Hoy tenía algo padre. No sé si ha sido como esa parte de, digo, han pasado pocos meses, pero esa parte como de madurez del olfato, pero la verdad es que hoy descubrí algo interesante de ese perfume. O sea, puede ser una compra también, no sé si este sábado o después, pero si ustedes quieren entrar al mundo nicho con algo súper sencillo y algo de alta calidad, Egipto de Irambob es buenísimo. Luego nos llamamos a Saks. Primer booth, Creed. Creed. ¿Pero no hacen Creed? Y lo padre, o sea, bueno, antes de mostrarles esto que tenemos aquí, que ustedes no pueden ver. Sí, sé, porque está, porque, porque no pueden verlo, pero, probamos, síntense, porque puede ser que esto haga que sus rodillas se pongan flojas. Sí, 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 probamos muchísimas cosas de Creed. Probamos casi todo. Probamos casi todo. Probamos, vamos a empezar desde lo más como sencillito, if you will, ¿no? Probamos. En listas, sí. Virgin Island Water. Virgin Island Water. Silver Mountain Water. Silver Mountain Water. Viking. Viking, Himalaya. Himalaya. Green Irish Tweet. Green Irish Tweet. Milisime Imperial. Aventus Cologne. Aventus Cologne. Aventus for Her. Royal Oud. Royal Oud. La que tú querías. Y Tabaron Milésime. Todas esas probamos. Todas esas probamos de Creed. ¡Guau! Tienen algo muy especial, la verdad es que son perfumazos. Yo no había probado algunas, por ejemplo, no había probado Virgin Island Water. Me gustó muchísimo. Está increíble. De hecho, bueno, ahorita llegamos a eso, pero sí. La compró. Ajá. La compré. No. De verdad, perfumes muy, muy, muy interesantes. Muy frescos. Cuando yo olí Milisime Imperial, que tú sabes que está dentro de mi lista de compras de esta semana. De esta semana, güey. ¿Cómo así comprará? Sí. Perfumes gas. Sí, bueno. La siguiente semana. O sea, esta es para la primera semana de marzo. Fíjate que me gustó, pero es un ADN que no se me hace tan nichoso. ¿Sabes qué también me pasó? Me corté, güey. ¿Y qué te cortaste? Me corté con un blote. El paper cut. ¿Tienes el video, no? Está el video. Lo están viendo en este momento, sí. Me corté y esas cortaditas que como que arden. Pues ni modo que agarrar un bloter porque le iba llenando de sangre. ¡Qué asco! Agarrar un blote con sangre. Entonces todo tuve que hacer con la mano izquierda. Sí, mis problemas. De Creed también tenemos que agradecerle a Rosa María. Ah, sí. Súper, súper, eh. Súper buena onda. Ahora se ve que tiene un conocimiento enorme, que está súper bien entrenada. O sea, la gente de Creed realmente tiene todas. Pero la gente de Creed te está vendiendo el perfume de una manera muy padre. No es tu clásica vendedora. Mira, tss, tss. No, ¿sabes? Claro, claro, sí. Además me gustó algo, no sé si lo notaste. Cuando estaba explicándonos qué tenía cada perfume y demás, sacaron un cuaderno, un libro. Sí. O sea, impreso con hojas membretadas de Creed. O sea, que se ve que no lo imprimieron en la papelería rosita, ¿no? De la esquina. Y que le hicieron como toda su producción para que la gente pudiera ver. Pero, ok, bueno, este perfume tiene esto. Y te explican. O sea, me voló la cabeza. Yo me apliqué aquí. Susten tantito. Sí. Yo me apliqué aquí Green Irish Tweed. Y aquí viene lo interesante. Creo que no te entiendo. ¿Tú tienes pensado comprar Green Irish Tweed? O Cool Water. Toma en cuenta de que tenemos aquí Forten Manly, Cartabiene, Oud, Bentley for Men Absolute que tenemos hasta el principio. Sí. De toda la gama de perfumes que probamos. De toda la gama de perfumes que probamos, Green Irish Tweed sigue fuerte en mi piel. O sea, todo esto más Oud Wood, más un buen de cosas, las probamos. Más Whetstone de Amoruth. Ah, o sea, las probamos antes de entrar y hacer todo esto. Sí. Tómense en cuenta que todo esto lo tenemos atomizado en la piel. Y Green Irish Tweed, potentísima. Muy potente, muy potente. Muy potente. Se dio cuenta que nos gustó mucho. Y nos regaló esto. Esto. Esto son muestras de Creed. Ven qué bonitas muestras. Abres esto y ahí tienes tu perfume. A mí me dieron la muestra de Green Irish Tweed. Ahí viene un mensaje, ¿no? Sí, la verdad es que qué bonitas muestras. O sea, miren esta muestra. Estoy muy emocionado de usar Green Irish Tweed para ver si... No, para ver. Yo creo que si me la voy a comprar en algún momento. Y yo tengo Virgin Island Water. Me encantó Virgin Island Water. Luego de ahí fuimos a oler Memo. De Memo olimos todas las leathers. Sabemos que eres muy fanático de leathers. Yo había olido African Leather. ¿Tú cuál la habías olido? Yo había olido African Leather también. Bueno, de hecho, yo había olido todas, pero no tenía como el recuerdo. ¿Cuál fue la que más te gustó de las leathers? Moroccan Leather. A mí la que más me gustó fue Russian Leather. Fíjate que es muy grueso porque aunque tenga leather, leather no es la main note. O sea, no es... Exacto. No esperen un cuero en su cara, ¿eh? No esperen en un Toscan Leather o un Acuadiparma Leather, no. Es un cuero como que está ahí para ayudar a la composición. Similar a lo que yo he hablado con Amurud, que el luz está para ayudar a la composición. Lo mismo aquí. Moroccan Leather. Este me huele a True Leather de Sahara. La verdad es que las botellas son muy padres. Es todo muy cool de leather. Y luego de ahí fuimos al booth de Fortin Manley. Al sí. Sí, sí. Que es un booth que yo estaba muy emocionado porque yo había leído a Fortin Manley y quería que tú veías Fortin Manley. Lo primero que le vimos fue Confessions of a Garden. ¡Guau! Que la tengo aquí. Es un perfume que trata de una historia de un gnomo de jardín de los que adornan en Navidad, pero a la gente se le olvidó recogerlo. O sea, adornaron su jardín con el gnomo. Y se quedó ahí. Se quedó ahí, se le olvidó. Y entonces es la historia del gnomo a lo largo del año. Ajá. O sea, como si el gnomo fuera el focalizador del perfume. Así es. Entonces tienes la parte, tienes la primavera. Así es. Entonces tienes una parte muy bonita, muy... Luego tienes el verano, ¿no? Muy brillante. Luego tienes el otoño un poquito amarillo. Luego tienes el invierno frío. Entonces todo eso combina en este perfume. Pero de verdad todo, ¿eh? O sea, sale muy verde, muy a pasto, pero después entra un tema un poquito más oscuro, un poquito más picante. O sea, de verdad vale muchísimo la pena. Esa de Fortin Manley está increíble. Luego también olimos Maduro de Fortin Manley. Sí, me gustó mucho. Que tiene un tema como de ron, como cubano. Sí. A mí me olió como un drink de ron. Sí, como algo con tabaco. Pero sobre todo esa parte de licorada, ¿no? A mí lo que me olió es esa parte de licorada. Bueno, luego de eso olimos Bozhnokov. Bozhnokov. Es un perfume muy raro porque es un truco de magia. Se llama Mr. Bozhnokov's Purple Hat. Mientras va pasando el perfume, como que te va sacando diferentes facetas. Totalmente. Como un truco de magia por el mago que está aquí. Justo, me pasó, me pasó. Te dije, salió como con algo cueroso. No, no es cierto. Lo que dije fue, esto huele a tinta. Y de inmediato salió un cuero. Y después algo como con patchouli. O sea, pero como truco de magia, ¿sabes? Porque estás seguro de que vas a oler lo mismo la siguiente vez que te lo acerques en la nariz. Y no. Y te sale una cosa completamente diferente. Fort and Manly. Los Arrasay Fort, que es el perfumista de Fort and Manly. Así es. Él tiene como una línea por separado y él es un perfume que se llama Cielito Lindo. Señoras y señores, Cielito Lindo. Es un perfume basado en Guanajuato, en Guanajuato, México. En el Callejón del Beso. Es artesanal. Haga se cuenta una Andy Tower. Él hace las botellas. Hace todo. Pinta la botella. Sí, hágan de cuenta que vienen las botellas como con una placa. Él hace las placas. Él hace las placas. Incluso si tú compras una botella y luego compras otras, las placas pueden ser diferentes. Porque pues están hechas a mano por él. ¿Qué perfumazo? Señores, este es un perfume wow. Inspirado en México. Tiene un poquito de tequila. Tiene un poquito de ese como chocolate caliente que nos encanta como los mexicanos. Como ese café. Un poquito de café. Como el café que te sirven en tu tacita como de barro. Exacto. De que ibas a casa tu abuelita. El mismo trabajo que hizo Pixar con Coco que logró poner a México en una película. Que logró poner a México en una... Del tema costumbrista. Del tema costumbrista. Sí. Creo que Raza y Ford logró lo mismo en Cómo pongo México en un olor. Así es. Lo logró aquí muy bien. Pero lo hizo a la perfección. O sea, tiene todo México ahí. Perfumazo, perfumazo. Sí, está. Volimos Juice Wings. Black Powder. El perfume que está inspirado en todo esto. Crunch. Exacto. El movimiento de rock de Seattle en los años 90. Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana. Y de hecho se llama Black Powder porque... Por la pólvora, ¿no? Exacto, por la pólvora. Porque el movimiento de grunge termina o culmina con la muerte del señor Kurt Cobain de Nirvana. Se voló los sesos con la escopeta. Escopeta pólvora. Exacto. Y sí, entonces ahí se ha acabado este día. Ahorita vamos a regresar para ver qué compramos. Sí. Ahorita regresamos. Ok. No sabemos cómo empezar. O sea, hoy pasó... Hoy pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Luis Omar, de Aromare, nos acompañó. Estuvo en una hora de perfume de la mañana. Su canal va a estar ahí abajo en la descripción. Sí. También tiene un canal, es youtuber. Maravilloso. Una colección increíble, conocimiento de perfumería. Aparte, súper buena onda. Es que... Ok, me regaló Annie de Nishan porque vio el video de las vainillas y sabe que a mi no le encantan las vainillas. Entonces, corazón, abril, espero que te guste mucho esto. Esto es para ti. Y a mí me regaló tres cosas. Dior en Parfum. Dior en Parfum, o sea... Ah, qué rara, ¿no? Ajá, no se consigue aquí. Dior en Parfum. Grand Suar de Mason Francis Cordy Jam. Y me regaló... Pardón de Nassomato. O sea... Estoy poniendo mi cara ahí, güey. Sí, o sea... Y a mí me regaló una también de Francis Cordy Jam, que es la meca que tú tienes. Grand Suar. Grand Suar. Dice que es su fragancia como firma. Ok. Pero también vinimos a Sam. Sam. A Sam Quesada, que también es un suscriptor. Bueno, aparte, tenemos aquí unas bolsas. Les vamos a dar como el... ¡Ay! Algo pasó hoy. Espero que haga ahorita lo que vamos a hacer. Ahí viene la policía. Espero. Me voy a poner la camara así porque no voy a ver que estamos grabando. Y bueno, a mí Sam me regaló esto de Colgate. No, son cuatro perfumes. Son cuatro perfumes. Uno se llama Vanille 44, que es el sitio exclusivo de París. O sea, hay nada más. O sea... Sí, y puro desmantel también de vainillas. Estoy muy vainilloso. Sí, tú eres avainillado. Tú eres... Eso fue de Sam, ¿cierto? Eso fue... Nada más fue de Sam. Ok. Espera, porque a mí Sam me prestó algo. Ajá. Que a ti... O sea, bueno. Ya me despedí de Sam, güey. ¿Neta? Bueno, a ti Sam Quesada te regaló un set. Me prestó. Me prestó... Un Discovery Set. El Discovery Set de... Port and Money. Port and Money. Lo que volvimos hace 48 horas, que ustedes ya saben, que ya vieron el video. Aquí está. Sí, muy cool. Entonces, además, qué bonito porque vienen con su atomizador. O sea, puedes probarlas bastante bien. Puedes probarlas bastante bien. Guau. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias por el préstamo. Esto va a ir para ti una vez que hagamos el video. Cata ciegas. ¿No? Bueno, no ciegas. De hecho, hay que vernos para hacer la cata ciegas de esto. Bueno, no ciegas, pero... Pero me entendiste, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. ¿Crees si ya lo compro o...? Espera, espera, espera. O regalos, más regalos. Espera, sí. Porque a mí, Dani... A mí también Dani me regaló cosas. Ok, ok. Dani Romero, por cierto, que también su canal está debajo. Me regaló Figuierre Ardent de Atelier Colón. Los Secretos del Oud de Equivalenza. Mancera Black Prestige. ¿Te falta otra por ahí? Bueno, la que está acá abajo, que no la encontré, es Red Tobacco de Mancera. No manches. Y una descontinuadísima que se llama L'Homme Ideal Cologne. A mí me regaló la misma también de... La digo. Ok. Una que se llama Orangia Dicapria. Orancia Dicapria. Ok. También a Telet Colón. Los regalos, los dicas de regalos. Esos son los dicas de regalos. Tú compraste algo. Yo compré un trato de la voz de 15 mililitros. Ya lo habíamos probado cuando venimos a la despesada. Y aparte, chéquense qué dice ahí. Ya que enfoque. Y yo compré... Tobacco Oud de Tom Ford. De Thomas Carlisle Ford, el muestro de seducción. Perfumazo, ¿no? Es el único que había en tienda. El último que había. Me regalaron muestritas de Tom Ford. Me regalaron dos muestras de Tom Ford. De Oud Wood. Dos. Una de Black Orchid. Y dos de fucking Fabulous. Cuando llegamos, olimos Yves Saint Laurent. Oigan, tienen que probar la colección privada de Yves Saint Laurent. Hay una que se llama Número 6. Está muy loca, ¿no? Es una maravilla. Está buenísima esa. Oigan, tienen que venir a probar el Número 6. Sobre todo el Número 6. Y el 37. Y el 37. Creo que fueron los dos que nos gustaron. Más el 6. Más el 6. Pues uno era el 37. Sí. Y Toxido también lo vimos que no había el Toxido. Está muy rica. Pero estos nos gustaban mucho más. Sí, el 6 está maravilloso. También probamos la colección privada de Dolce & Gabbana. Sí, son estos que me hizo... Sí, a mí me gustó una que es de bergamota. Por aquí de acá. Sí, sí, sí. Yo aquí te lo puse. Ah, qué rico, qué rico. Bergamota. Muy, muy al estilo de Italian Bergamot. ¿Me lo enseñó? Sí. Sí, mira, no me disgustó, pero nada me sorprendió mucho. Las bolsas están padres. Eso es. Tienen como felpa. Sí. Pero que son como 5,900 pesos. Una cosa así. Sí, como casi 300 dólares. Por 50 ml. Por 50 ml. Tendría que dar esa oportunidad. A mí no me voló la cabeza. Pero también probamos eso. También probé Toy Boy de Moshino. No tenía que ver con los paréntesis que estamos hablando, pero... Pero es muy buena. O sea, rosa, rica. Probamos Paco Rabanne Parfum, la nueva. Oigan, sí, eh. One Million me sorprendió. Wow. Enseguenles el dibujo. Miren. Probamos One Million Parfum. Me encantó, eh. Está buena, está muy buena, sí. Ah, en Tom Ford también probamos tres que no había probado. Sí. Probé Venetian Bergamot. Sí. Probamos Café Rose. Café Rose. Y probaste Fougier D'Agent. Fougier D'Agent, exacto. Muy buena, muy buena. Y Rose Prick también, rica. Sí. Y probaste Santal Blush. Santal Blush. ¿Te gustó Santal Blush? Sí, pero me gustó más Le Labo. Sí, es que honestamente, el Santal, o sea, el sándalo de Le Labo, no tiene lo mejor. Lo voy a hacer. Es que aparte también vimos a Dan Fregen Freak. Es que también, o sea, estuvo, hoy fue un día. Bueno, Dan Fregen Freak salió en el arte del perfume. Aquí va a estar el link de cuando estuvo invitado. Sí. Él trabaja en este lado de los representantes, de este lado de él se entrena como al crew. Entonces tiene Tom Ford, Joe Malone, Tommy, probamos el mundo de Tommy. También tiene, le Labo. Le Labo también. Justo, entonces, pues, estuvo muy padre estar con él y nos enseñó la nueva de... Ah, la de Joe Malone, se llama Scarlet Poppy. Scarlet Poppy, riquísima. Muy rica. Y probamos esta de Tommy Hilfiger, la nueva de Tommy Hilfiger, que se llama Impact. Impact. Si a ustedes les gusta Star Walker y dicen, no me duran nada. Impact de Tommy. Impact de Tommy. Es como un Star Walker más voluptuoso. Así es, más robusto. Además la botella está padre, aquí también foto de la botella. Sí, 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 tiene 4 mililitros en la tapita, o sea, súper bien, me gustó. Súper, súper bien, ¿no? Sí. Vamos, probamos Don Hill. Probamos Don Hill. India Sandalwood. Y British Leather. Sí. Me gustó, British Leather me gustó, curiosamente me gustó muchísimo. Están padres, ¿no? Están increíbles, me gustaron muchísimo. Están muy padres. Y entonces pasó algo, estábamos en Acuadiparma. Estábamos en Acuadiparma. Ya al último. Y pasó algo. Parece como si iba a sacar algo atrás, no, no iba a sacar nada. Y pasó algo que nos voló la cabeza. Una persona se acerca conmigo y me dice, Félix, ¿qué compraste? Está 13, pero yo en mi mente como, ¿quién es, quién es, quién es, quién es, quién es? ¿Te conozco, te conozco? No lo conocía, no lo conocía, no lo conocía. Y yo tampoco lo conocía de vista. Y fue como, ¿quién es? Y fue como. Y entonces le pregunto, me dice, yo soy Esparta, no un suscriptor. Y yo así de, oh, crap. Es un suscriptor que nos reconoció en Acuadiparma. Sí, la verdad es súper buena onda, estaba con su novia esposa. Sí, guau, guau, guau. Sí, era su novia esposa, perdón. Nos voló la cabeza. Que te vio el arte de perfume en la mañana, que siempre nos sigue. Aparte que, o sea, está en Instagram, entonces la verdad es que fue muy, me sentí como muy agradecido, ¿no? Yo también, me sentí como, yo los veo y todo eso. Entonces, está padre, la verdad, entonces muchísimas gracias. Y creo que eso es todo, ¿no? Sí, ya no hubo nada más. Digo, ¿qué más quieren? O sea, aparte con la primera parte, la segunda parte. Sí, o sea, hubo como reunión de youtubers. O sea... Sí, chequen mi Instagram. Sí. Y también tu Instagram, yo te hago highlights. Para que vean todos los stories otra vez. Entonces, vayan a seguirme a mi Instagram, aquí al MrFelix.com. Y a PrimalScent. Muchas gracias por ver, recuerden suscribirse a PrimalScent, recuerden suscribirse a Romare, recuerden suscribirse... Suscribirse a Daniel Romero. Fragrances, sí. Fragrances, todo va a estar allá abajo en la descripción. Y sigan a Daniel Cortés en DanFragranceFreak en Instagram. De verdad, para nosotros es súper importante, ustedes, ustedes son súper importantes. Entonces, pues yo solamente tengo buenas palabras para todo lo que pasó hoy, para todas las personas que vivimos hoy. Spartan, muchísimas gracias. Dani, bro, muchas gracias por todo. Aromare, Luis Omar, te la volaste, te la vuelas como siempre, muchas gracias. Sam Quesada, mi hermano, muchísimas gracias por todo, de verdad, aprecio muchísimo todo. Gracias por prestarme el set de Fortan Mountain. Dan, Fragrances Freak, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y pues mi novia llegó. Llegó Cynthia, sí. Llegó Cynthia hace rato. Para amarrar todo. Para amarrar, sí, como para ponerle la cereza en el pastel. Le lavo Tom Forth Tobacco Outh. What else? Como era George Clooney. Es que fe. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.